La skin de Cabra de Advent Children, siempre con esa skin, jugándola bien, best skin de Cloud, seguramente la mejor, bastante bonita, y ahí empieza en PS2, venga empieza tirando el, ajá ya la ha comido, estamos viendo que está sacando gordos sin parar, vale, ese abby que casi lo consigue castigar, pero no ha llegado a tiempo, podría haber hecho ahí un buen grab, vale, ahí sí que consigue dar con ese abby, bien hecho ese parry, ese gordo que se cae, se lo come y se lo devuelve, ojo ya tiene el límite, tiene el límite, se la puede liar bastante, veamos que opción de límite decide tomar, esos uppers, estamos en Smash 4 de repente, nada, vale, se lo lleva hacia arriba, de momento bastante ventaja para Cabra, cuidado, que se cubre en el arse, ese abby, ha confiado mucho en que bardo iba a quitar el escudo, y se lo ha castigado, ese gord, ten cuidado que igual, muy buena, ese ardoch, ese ardoch ha sido maravilloso, muy 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 bueno, era una muerte segura, porque la recovery de Cloud, no da para más, ojo, vamos, esa vez más, que castiga ese, ojo la DI, pero esa DI ha sido magnífica, Cuidado que se está ejerciendo, vale, cuidado, va con ese ardoch, vale, vuelve a hacerể gü1200, se lo castiga, le va a echar del stage, cuidado que no tien eso, ول Nuevaett, ojo, vale, jave, buena forma de recovery por parte de Cabra, backer, otro backer muy bien cabra ese, uy, ese que no conecta del todo, pero no pasa nada porque no se lo ha conseguido castigar, perfecto ya tiene el límite otra vez y ese downbeat, que el downbeat horrible no ha conectado, no estaba ni siquiera cerca y ese gordo que se lo lleva pero cuidado, que el porcentaje al que está bardo claustel alia otro abby y otro gordo, está conectando varios abby, más de lo que me esperaba como tiene que ser ojo que no le está dejando le está mandando todo el rato, fuera del stage cuidado, vale, tiene el límite no pasa nada, vale, utiliza el abby hasta el límite para ello muy buen reflejo otra vez están jugando al ping pong con los gordos se intenta ir un poquito pardo, pero vuelve ese gordo que no le toca cabra vale, se lo absorbe no consigue castigarlo ¡uy! y ese neir que le está echando del stage cuidado que carga el límite vale, va con el neir ahí está, vuelve uff, ese baker que le vuelve a lanzar fuera del stage uy, ese gordo que iba lentito está sorriendo bastante pero ese gordo y otra aquí más con el gordo por parte del bardo lo vuelve a sacar off stage cuidado está un porcentaje bastante crítico pero cuidado porque se está adaptando muy rápidamente esas dos primeras stocks vale, perfecto fueron de calentamiento bien hecho ese air dodge para esquivar ese nade ese abby que conecta a la mitad y que por lo tanto bardo consigue castigarlo buen parry a sideb ahí está 30% hay posibilidad para cabra si yo lo veo posible yo creo que se puede perfectamente ojo muy buena tiene que jugarlo bien pero ese sideb que conecta ahí está, igualados otra vez consigue castigarlo un poco madre mía que le echa del stage lo consigue echar del stage cuidado uy, ese air dodge podría haber sido muy peligroso pero cuidado que guarda el límite se guarda el límite se guarda el límite lo va a hacer lo va a hacer límite of stage cuidado que se te va el límite campeón se lo guarda que vas a hacer con ese límite ese sideb totalmente fallido uy, el gordo muy buena por parte de cabra esa no viste el up smash amigo se la lleva bardo una partida muy muy igualada vamos a ver si era simplemente que no se estaba atando bien o que realmente cabra tiene el nivel para tumbarse a bardo es el de la derecha bardo ahí está oye, pues he visto los dos jugadores bastante bastante bien la verdad yo creo que dependiendo de cómo se vayan adaptando el uno al otro se puede se puede venir un combate bastante bastante bien tenemos aquí al lado de smasher santo partida muy tensa están los dos last stock si eh a ver cuándo va uy, ese bug que aire de pavlontena madre de dios vale ok, va a empezar el segundo el segundo game vale mantiene personajes no sé que está bien cogido ojo, battlefield aquí puede tener más juego los gordos yo creo sí, aunque a sordis también los escenarios con plataforma le suelen venir bien sí vale ahí consigue encadenar varios upers nada mal aper, 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 aper smash 4 era un buen juego de momento cabra intacto ese upbis que no es castigado por bueno, sí vale, sí que lo castigamos le viene muy bien la plataforma de arriba a cabra para hacer esos upbis seguros si los falla así que bastante buena elección de stage creo vale, tiene el escudo muy pequeño uy, es el escudo que sabemos todos que DDD te lo come de dos deches vale otra vez festival de upers uy, ese gordo que va a dar tiene ese límite intenta el downtail no lo consigue uy, ese neutral beat yo lo hice con mis input sí yo creo que quería mandarlo hacia el otro lado pero obviamente no lo ha conseguido vale ojo, le devuelve el gordo nada mal le ha intentado ese gordo le ha intentado por arriba a bardo no funciona vale le escuda y le danza intenta darle con ese backer no lo consigue ahora sí sigue sin conseguir entrar bien bardo ojo que ha cargado el límite entre que viene y que va cuidado con el límite oh, ese parria side ese side B ha sido increíble y consigue matarlo a 170 muy muy bonito ese parria side B con límite me ha gustado bastante sí, ha sido desde luego bastante bonito ese abby ojo ya tiene a bardo a 40% siendo su segundo stop cuidado side B oh ese side B lo ha fallado le llega a meter otro side B ahí igual podría haber aguantado un poquito más la stop vamos a ver que pasa aquí le absorbe con las intenciones de cabra de lanzar su neutral B y devolvérselo le intenta gravear pero no lo consigue ojo esos gordos que están conectando ojo cuidado que bardo no se está achantando para nada bastante buena esta carga límite con ese abby ojo ese gordo que devuelve un abby perfecto ojo puede ser este el castigo ese side B fallido hace un buen spacing con ese side B o castiga ese escudo con un grab pero que no consigue llevar a nada más un par de huifeos por varios dos jugadores vale uy ese salto yo creo que ha sido un poco peligroso pero podría haber sido pero bueno esa stop que le dan afuera vale side B para protegerse no consigue defenderse y acaba bardo con el segundo stop de cabra pero cuidado porque cabra no se rinde cabra está viendo un 120% en DDD sabe que es posible uff buen parry pero a pesar de eso el grab la manda a stage pero va a volver de forma totalmente gratuita upper que lo manda hacia arriba otro upper vuelve a tener el límite se viene el límite se viene el límite otro side B fallido no está consiguiendo encadenar se lo lleva perfecto no ha conseguido encadenar el side B pero si el abs más bueno lo vemos bastante y de momento es una pequeña ventaja por parte de bardo otro upby que le deja más o menos a mi porcentaje que se sube al 50% perfecto ese side ha estado muy bien hecho bardo no se rinde lanza gordo lanza upper lanza gordo ese fair podría haber sido bastante intentó hacer algo bastante bonito ahí bardo pero cuidado esos nails no te queda ojo se ha colocado detrás suyo ese air dodge que se lo castiga upper no tiene complicado upby pero vamos a hacerlo para recovery bien escudado está intentando ir a back air que sabe que a este porcentaje le puede dejar una situación bastante comprometida a cabra se lo devuelve no pasa nada lo escuda vale a otro y ese gordo que se lo come no tiene ese upper que consigue acabar con la última stop de cabra y se la lleva bardo le ha acondicionado bastante bien con el gordo a saltar y luego castigarlo eso con un upper lo ha hecho bastante bastante bien bueno segundo game para bardo sería esto ya punto de punto de partido para ¿cómo te piensas las partidas de momento? sí vamos a poner la pantalla esta no está puesta ¿cómo es lo de la pantalla? primero se dice una pantalla para que no sea un montón de gente ahí está ojo ya ha empezado la segunda partida perdón estamos configurando esto vale vemos unas pequeñas interacciones el gordo que consigue mandarlo hacia arriba le vuelve a castigar con otro gordo ese ger cuidado como de uuuy ese gordo que estaba ahí rebotando rebotando y al final se lo comió va que ese que acaba con el manual para echar un claus cuidado con esta partida que empieza muy 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 ventajosa para bardo la verdad es que sí ahí vemos que cuidado cabra no se rinde va a seguir yendo por ello ese vaker que es castigado por el mal spacing está yendo a mucho ataque aéreo sabe que funciona sabe que conecta está intimidando con eso vale lo fallo pero cada vez no tiene miedo decampea y ya está si realmente en un escenario con plataformas esquivar eso es una pérdida de porcentaje para de bebe y ya intento cargar el límite pero ese bardo ese gordo vale las plataformas hacen que se esquiva el gordo solo tremendo se lo devuelve pero lo escuda cer puede haber un límite aquí para cabra ojo que ir a cer side beat que no conecta pero no pasa nada buena buen reflejo del gordo vale tremendo es neutral que consigue reflejar el gordo y snipear a bardo bastante bastante bien hecho la verdad me ha gustado ese upper no consigue matar uff que hay límite otra vez otra vez el límite upper 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 ese side bastante sus creo que ha sido mis input porque está jugando muy bien cabra para ser bardo recordemos bardo sido uno en este torneo viene desde valencia y cuidado uuuh ese abs más astral perfectamente calculado es exagerado hay pocas opciones tenia si hicieras lo que hicieras te lo ibas a comer si bardo lo hacía con buen timing ventaja clara para bardo pero cuidado porque ese 86% puede subir rápidamente uy le come a cabra le está costando adaptarse bien bien tiene ese límite que puede usar para llevarse una stock posiblemente es exagerado vale lanza gordo ojo uuuh he visto el spike lo he visto lo he visto vale está esquivando muy bien los gordos ahora le coge ese grab falla el upper también lo falla y ese backer que lo manda offstage y esto 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 está dejando para bardo uy no lo manda no lo manda offstage lanza hacia el stage en vez de fuera opción rara pero bueno vale ahora si lo manda offstage vale uy aprovecha que hagas el límite que consigue con ese down tilt el límite veamos a ver que opción de límite toma me imagino que un sidebie vale perfecto cabra 101% es posible veamos se viene la remontación lo manda offstage fair ese air dodge bastante bien calculado ay el up uff como está esquivando esos ataques de bardo ay el up está huifeando todo pero da igual bardo no lo está consiguiendo castigar y se aperte con el último stock de cabra llegándose este set las tres partidas para bardo pero igualmente muy 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 en la parte va a llevar dos jugadores sí que ahora también lo ha jugado bastante bastante bien partida muy tensa